El tema de las siete denuncias que hay por fraude en contra de la Dirección Municipal de Finanzas del municipio, la titular de esta área, habla sobre este tema en primer lugar el presidente municipal y después de él vamos con la síndico y con la secretaria particular de la presidencia municipal, Minka Hernández. ¿Su opinión respecto a las denuncias presentadas en contra de la directora de finanzas y la encargada del ejercicio presupuestal? No, pues la verdad es que como cualquier denuncia que tenga el proceso que tenga que tener y ya será la autoridad la que corresponda, la que termine el resultado. Nosotros no tenemos prácticamente ningún temor de nada, la verdad es que todo esto se manejó o se ha manejado de manera muy transparente, sobre todo en lo que tiene que ver con todas las liquidaciones al personal que elaboró en la administración pasada. Entonces va a seguir el trabajo igual en la almuerza de esta dirección. Sí, totalmente, claro. Oiga, pero de alguna manera este tipo de acciones siguen siendo políticas. Pues a mí me parece que pueden sí tener una intencionalidad política, pero en todo caso pues también estas cosas una vez que siguen los procesos que tengan que seguir, pues ahora sí que nos pone a cada quien en nuestro lugar. Y nosotros no tenemos ahora sí que ningún inconveniente, ningún temor, porque se ha procedido conforme a derecho en todo eso. Es prácticamente iniciando su mandato. ¿Qué es lo que se espera para el resto del tiempo que usted está dentro de la ley? No, pues mira, yo creo que lo que estamos viviendo desde el inicio de la administración es una pluralidad y una discusión, un debate constante en el cual a mí me parece positivo. Yo creo que las administraciones pasadas, cuando no lo existía, a lo mejor eran otro tipo de circunstancias que pueden ser hasta sospechosas a veces en nuestro caso. La verdad es que hemos sido abiertos a la discusión, a la crítica, al debate, y si así es toda la administración, bienvenida. Me parece que eso enriquece la vida democrática también, le da más información a la gente, nos pone también en la mira de la gente lo que estamos haciendo. Y a mí me parece que eso tiene más de positivo. Bueno, mira, nosotros tenemos conocimiento, creo que ya lo había comentado en alguna otra ocasión que me preguntaron. Lo que yo te puedo decir es que esos cheques que están haciendo referencia algunos directores que no lo recibieron, es porque se hicieron justo el último día de la administración. Si ustedes recuerdan, fue el día que tomó protesta el presidente Jorge Salón. Entonces, estuvieron ahí hasta un poco de la tarde, unas pocas horas de la tarde. Yo me imagino que no fueron todos los directores. Lógicamente, por el cambio de las firmas, ya cuando llega la directora a atender su dirección, usualmente ya no se les puede hacer entregas porque esos cheques carecían de valor. Lo que tengo entendido es que después se hacen de nueva cuenta y están depositados en la subdirección jurídica. Ahí es a donde pudieran acudir los ex directores. Oiga, entonces, ¿este tipo de situaciones sí podrían presentarse o derivarse de una cuestión personal, política u otra situación que se dé? No lo sé, fíjate. Ustedes saben que de la política meramente no me encargo. Yo les doy mi punto de vista siempre muy técnico, muy en relación de lo que sucede, de lo que yo conozco, de los documentos que están a la vista de todos. Gracias. Bueno, creo que sin lugar a dudas es un tema político, una mala interpretación que se le está dando a una situación. Sin embargo, bueno, pues estamos totalmente seguros y tranquilos en la situación en que se habrá de dejar claro todo como se vinieron presentando las cosas. Y también estoy segura que esos cheques que ellos manifiestan que se generaron, pues tampoco fueron cobrados realmente por nadie de esta administración. De haber sido cobrados fueron por personas externas a esta administración actual y que aparte, pues bueno, es muy fácil llevar la investigación. Los bancos cuando cobras un cheque dice claramente quién lo cobró. Entonces, pues bueno, en ese sentido estoy segura que en el área pertinente, en el lugar donde tengan que dejarse claras las cosas, habrá de realizarse lo conducente. Oye, ¿por qué? ¿A qué se deberán? Sí, factores políticos podría ser, pero que a poco tiempo de la administración ya inicie en este tipo de situaciones a atacar al municipio, por así decirlo. Bueno, está muy claro el sesgo político que se le está dando y de dónde viene también. Me parece que es normal cuando no se tiene la madurez adecuada al ser, bueno, pues personas que perdieron una posición, claramente está así marcado. Y que aparte, pues lamentablemente o bueno, en sus pretensiones estaba el continuar en la administración pública municipal al pasar un proceso electoral y no madurarlo de manera correcta, pues bueno, se presentan este tipo de circunstancias. ¿Tranquilidad en el ayuntamiento, al menos en este tema? En este tema totalmente. Estamos claros y seguros de que no tenemos nada que ocultar. Al contrario, muchas de las situaciones se han venido dando en virtud de cuidar los recursos del municipio y en dejar claramente el ejercicio fiscal que se tiene que hacer, hacerlo de la manera más correcta. Ok, gracias.